hola amigos y amigas les mando un saludo muy especial a través de este vídeo quiero contarles que estoy haciendo el reto de 21 días de amor propio con la coach Gaby Tamayo es un reto que es muy lindo porque de manera sistemática me lleva a sacar un espacio diariamente para llenar mi corazón de amor hacia mí y hacia los seres con los que entro en relación diariamente de este reto aunque aún no lo termino me parece muy lindo como sacar ese tiempo para reconocer todos los logros que he tenido a lo largo de mi vida para perdonarme a mí misma y perdonar a los seres con los que he entrado en relación a lo largo de mi vida y que de alguna manera pues se ha generado dolor entonces es un reto muy lindo porque me lleva a eso a reconocer a tener una introspección de una forma sistemática entonces esto es una serie de ejercicios muy lindos son sencillos pero muy profundos entonces les recomiendo este reto con todo el corazón para que se llenen de amor y llenen de amor su vida chao